Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Yo quisiera para atender a un amor y saber que me querías, que me enamoré ya de ti, me enamoré ya de ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Ay, lalai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai... Ay, lalai, lo lai, lo lai... La, la, la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!